Multiplicar los conocimientos adquiridos en lo que tiene que ver con la prevención de desastres fue el objetivo de la capacitación dictada por funcionarios del Cuerpo de Bomberos Municipal el pasado 13 de septiembre a los docentes del programa Familia a tu lado aprendo, comprometidos con el programa. El objetivo de esta capacitación es capacitar a los docentes para prevenir los desastres que se les ocurran en las veredas donde ellos trabajan, incentivar a las madres donde deben acudir en el momento que se les ocurra una calamidad y ya saben donde pueden acomodar en el Cuerpo de Bomberos a la policía y tener los teléfonos a las manos para ellos informar en el momento indicado. Una metodología dinámica por parte de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos ha permitido aclarar las dudas del personal asistente, quienes se mostraron satisfechos por la exposición. Bueno, la metodología que han utilizado los compañeros instructores ha sido muy buena ya que ha sido muy clara y muy concreta y de esta forma nos podemos capacitar nosotros los docentes y los auxiliares en los temas relacionados con las emergencias que nos pueden presentar en los distintos sitios donde estamos trabajando. No hay que esperar a que los hechos ocurran, pues es importante que toda la comunidad esté preparada en el momento de una emergencia. Fueron las palabras del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Yarumal, Capitán Gustavo Alberto Callejas. Es importante que tanto esta comunidad como todas las personas conozcan de qué hacer en el momento o quizás antes de que ocurran los desastres naturales. No hay que esperar a que hechos ocurran para actuar. Aquí la primera solicitud o mensaje es que hay que estar preparados y para ello lo están haciendo esta comunidad. Con estas capacitaciones el Cuerpo de Bomberos del municipio viene adelantando diversas campañas educativas pues al igual que lo dice el viejo refrán, es mejor prevenir que lamentar.